muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir como están ya les traigo la presentación chicos ya tenemos de manera oficial pues visualmente la información de la actualización de la 4.3 que se llama rosas y mosquetes el programa va a ser a las 7 am o sea que al parecer va a ser a las 5 de la mañana de utc 5 así que tomen sus almohaditas porque esto va a ser el día 8 o sea básicamente el viernes por desgracia para ustedes yo no voy a estar porque recuerden que trabajo temprano en ese horario a las 6 de la mañana por lo cual no voy a estar presente eso no quiere decir que no voy a recoger el protocemas recuerden que va a estar en el nuevo cristóbal y lo publicar como siempre por ahí pues básicamente en el disco las protocemas que vayan saliendo y además lo vamos a ver en la noche ya os aviso vamos a ver en la noche el programa especial así que los espero para aquellos que me quieran acompañar y pues bueno si usted quiere ya verlo desde la mañanita a las 6 de la mañana o en la mañana o en la tarde y no quiere esperarse hasta la noche conmigo pues bueno aquí está la información como siempre no voy a ser envidioso y os comparto que bueno aquí está el horario y obviamente aquí está la información para que usted pueda pues básicamente venir a verlo recordemos que esto va a ser en el horario de retransmisión de el 8 de diciembre y os voy a dejar por ahí abajo el pequeño enlace al tiempo temporalizador de cuando vaya a salir el evento por si aquellos de ustedes viven en otra región sepan en qué horario va a pasar para aquellos que vivimos vivimos en américa en general pues ya sabemos que va a ser entre las 6 de la mañana y las 9 del día en ese horario más o menos sobre todo aquí en méxico va a ser por lo general a las 6 de la mañana a 5 de la mañana cuando se esté presentando pues esta próxima versión de la 4.3 y los voy a estar esperando así que chicos por aquí dejo información espero haya servido os voy a poner esto de obviamente ball paper en el youtube y espero les sirva la información yo seguir me despido y nos vemos hasta la próxima bye